Señor, los invito a que se coloquen de pie para que demos inicio al servicio en esta tarde. Y quiero compartir con ustedes, si tienen la Biblia o su celular o el método que usen, los invito a leer número 62426, y si no, solamente escúchelo. Y dice, es la bendición. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro y ponga en ti paz. Amén. Yo los invito, hermanos, a que en esta tarde nos dispongamos todos en una actitud reverente, gozosos, felices, porque podemos estar reunidos en la casa del Señor, porque Dios nos ha regalado un día más de vida, porque podemos estar aquí para poder darle toda la honra y toda la gloria. Yo los invito a que cierren sus ojos y dispongan su corazón para la alabanza, para la predicación, y que salgamos renovados, salgamos llenos y podamos seguir en nuestra vida diaria, pero siempre prendidos de la mano del Señor. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta tarde, bendito Dios, porque nos has permitido llegar a tu casa, bendito Dios, a este lugar, Padre, donde nos reunimos, Dios, a buscar tu rostro, Señor, a encontrar consuelo, Dios, a encontrar paz, bendito Dios, a encontrar alegría, bendito Padre, Señor, pero también a encontrar lo más precioso que es tu palabra, Señor, tu enseñanza, bendito Dios. Yo te pido que, bendito Dios, todo lo que llegue, Señor, de parte tuya, Señor, sea bien recibido, Dios. Padre, guarda a cada familia que ha llegado a este lugar, Dios, a los que vienen en camino, Señor. Padre, los que de pronto no llegarán hoy, Señor, pero yo te pido tu bendición, Señor, la bendición especial, Señor, así como dice tu palabra, Señor, esa bendición sacerdotal, Dios, ahora que nos has permitido llegar aquí a este lugar, Señor. Padre, en tus manos dejamos, bendito Dios, todo lo que suceda hoy, Señor, Padre, la alabanza, bendito Dios, que traes, Dios, para alegrar, bendito Padre, este lugar, Señor, para exaltarte, Dios, para glorificarte, bendito Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Amén. Invito a los chicos de la alabanza, Amén. 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 Héroe de gloria, héroe de majestad. Conmueve el mundo con su estuendo y nos asombra con maravillas. Héroe de gloria, héroe de majestad. Gracias sufrirme es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú en mi luz. Tu vida te extraí y ahora libre soy. Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Pociste en orden, todo el caos nos adotaste como tus hijos. Héroe de gloria, héroe de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. Héroe de gloria, héroe de majestad. Gracias sufrirme es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú en mi luz. Tu vida te extraí y ahora libre soy. Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Dinos el cordero de Dios Digno es ser rey que la muerte venció Digno es ser cordero de Dios Digno es ser rey que la muerte venció Digno es ser cordero de Dios Digno es ser rey que la muerte venció Digno es ser cordero de Dios Digno, digno, digno Gracias sublime Dios Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tu mi cruz Tu vida diste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos eliminó Y su Espíritu Dios Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos tu gloria A cada pueblo y más A cada pueblo y más Traéndole su esperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsar No nos podemos callar Anunciaremos al mundo Anunciaremos al mundo Anunciaremos al mundo La virtud de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios Para darnos poder Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos tu gloria A cada pueblo y más A cada pueblo y más Traéndoles esperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsar No nos podemos callar No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad No nos podemos callar De su amor El mundo busqué Que no pudo llenarme No encuentres todo lo que puedo ganar, me saciará Llegaste tú, mi triste vida nueva Y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor que Dios Vengo a ti, si no eres sin observas Cada fracaso has visto Señor, y aún tu amigo soy El Dios de tus montes, eres el Dios de los valles No hay lugar que pueda alejar tu gracia y amor No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que Dios Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que Dios No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que Dios No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que Dios No hay nada, nada mejor que Dios Oh, 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 oh No hay nada, nada mejor que Dios No hay nada, nada mejor que Dios No hay nada, nada mejor que Dios Y todo se acabó, vengo ante ti Solo ofrecer algo de abandono a tu corazón Traeré más que una canción Tu deseo es más que una simple canción Es tu dinas más allá de lo que se ve Tu deseo es más que una canción Regresaré a adorarme como antes Donde todo eres tú Donde todo eres tú, Jesús Perdóname por haber cambiado Todo eres tú, todo eres tú, Jesús Perdóname por haber cambiado Te deseo es más que una canción 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 sweet Te deseo es más que una canción Tres It's all about you, Jesus Regresaré a adorar como antes Donde todo eres tú, donde todo eres tú, Jesús Perdóname por el tecaneado Donde todo eres tú, Jesús Donde todo eres tú, Jesús Sálvame por el tecaneado Sálvame por el tecaneado Donde todo eres tú, Jesús Donde todo eres tú, Jesús Invitamos a los niños que pasen acá con Janet de una vez para que... A su escuela dominical Ok, hermanos, vamos a orar por los niños Ok Oh, Señor, gracias por este día, Dios Gracias por regalarnos este tiempo juntos Donde podemos venir a adorarte, Dios Dios, te pido por cada uno de los niños que están aquí, Dios Te pido por sus vidas, Dios, sus corazones Te pido que ellos puedan tener ganas de conocerte, Dios Y puedan aprender de ti, Dios Y puedan aprender a buscarte, Dios Te pido por la clase dominical, Dios Que tú estés ahí Y tú hables a través de la maestra, Dios Te pido por todas tus bendiciones Te agradezco por ellas, Dios Te pido por cada niño, Dios Son tan especiales, Dios Y pido que ellos puedan aprender a seguirte Te pido por todo esto, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús Amén Bueno, me gustaría que se colocaran en pie nuevamente Un gusto, hermanos, saludarlos Y tenerlos por aquí en la Casa del Señor A cada uno de ustedes Ya que nos podemos ver ahora solo una vez al mes Pero bueno, es gratificante cuando podemos llegar a la Casa del Señor Y encontrarnos, reunirnos Hermanos, bienvenidos Muy chévere verlos en esta tarde aquí con nosotros Igual, a cada uno de ustedes Y que bueno, en medio de todas estas dificultades Que el mundo nos trae Pero bueno, lo importante es que podemos estar siempre Prendidos de la mano del Señor, ¿no? Esto nos motiva a buscarlo A querer estar más cerca de Él A buscar su rostro A escudriñar, ¿no? Porque sabemos que los tiempos son difíciles Entonces, qué bonito que podamos estar Así sea una vez al mes por ahora Podernos reunir Y bueno, felices de poderlos ver a cada uno de ustedes Hermanos, quiero aprovechar y tener unos minutos Por si alguno de ustedes tiene petición Ya la hermana Silvia nos compartió Hola, hermana Susy Si alguno más tiene peticiones Igual, estamos aquí Queremos tener un tiempo Donde podamos unos minutos Orar Como familia Como hermanos Como congregación Todos juntos Y apoyarnos Que eso es lo más importante Entonces, si usted tiene alguna petición Y quiere tenerla en su mente Y en este momento Quieren que todos oremos juntos Por esas peticiones Bien puede hacerlo Yo lo invito a que A que cierre sus ojos Pastor No sé si de pronto Como ya se fueron los otros chicos Y nos acompaña con la guitarra Y tomamos unos minutos Y o bueno No sé quién más De los que se fueron No O tú también Si nos ayudas Cualquiera Si eso Si Dios Melody Yo los invito hermanos A que Dejemos los Los rostros tristes Y nos alegremos Porque estamos en la casa del Señor Y oremos Amén Padre Yo te agradezco Dios Nuevamente Señor Porque nos permites Llegar aquí a este lugar Señor Es gratificante Dios Es hermoso poder llegar A este lugar Bendito Dios No sabes cuánto lo extrañamos Señor Todo este tiempo Que hemos tenido que estar en casa Señor Resguardados Dios Padre Pero nos lleva también A pensar Dios Que no importa el lugar Donde estemos Señor Debemos acercarnos Dios Debemos buscarte Padre Debemos clamar Dios En medio de tanta necesidad Dios En medio de tantas circunstancias Padre En medio de tantas crisis Dios Padre En esta hora bendito Dios Quiero orar especialmente Bendito Dios Por las peticiones que tiene Cada uno de mis hermanos Señor Los que las han hecho públicas Los que no Dios Padre Tú conoces sus vidas Dios Conoces sus corazones Padre Bendito Dios En esta hora Yo te pido especialmente Bendito Dios Por mi hermana Silvia Señor Tú conoces su corazón Señor Conoces Cada dificultad Cada problema Señor También cada alegría Dios Padre Tú conoces Bendito Dios Y sabes cuál es su necesidad Dios Yo te pido por ella Señor Que cada día La levantes Dios La sustentes Dios Padre amado Que tu rostro Bendito Dios Resplandezca cada mañana Bendito Dios Cada día Al ella despertar Señor Que clama por su familia Que clama por sus hijos Dios Que clama por su descendencia Bendito Padre Yo te pido bendito Dios Que te glorifique Señor En ella En su familia Señor De una manera especial Al igual por mi hermana Susy Bendito Dios Padre Tú conoces Bendito Dios Sus peticiones Señor Tú conoces su vida Padre amado Tú conoces Su anhelo Sus deseos Padre amado Sus interrogantes Sus inquietudes Dios Tú las sabes todas Dios Porque tú eres el que todo lo sabe El que todo lo ve Y el que todo lo puede Señor Padre Solo te pido Señor Que la sustentes Que la levantes Dios Que la tengas en tus brazos Cada día Bendito Dios Bendito Dios Padre amado Y le muestres el camino La luz que ella necesita Bendito Dios Ver en medio de sus necesidades Padre Y que siempre sepa Que tú estás en medio de ella Al igual clamo por Toda la congregación Señor Clamo por cada uno de mis hermanos Que están en este lugar Señor Padre Por sus vidas Señor Por sus familias Bendito Padre celestial Por sus descendencias Bendito Padre Por sus trabajos Por su economía Por su hogar Señor Por cada circunstancia Bendito Dios Que afrontan Padre Padre Que cada mañana Al levantarse en Dios Del cielo Padre Te pido por la hermana Margarita Dios Que la bendiga Señor En el lugar donde se encuentra Señor Por nuestra hermanita Esther Bendito Dios Por mi suegra Señor Por cada uno de ellos Dios Padre Que seas tú glorificándote Que seas tú glorificándote Bendito Dios De una manera especial Señor En el nombre de Cristo Jesús Padre Estamos aquí Señor Estamos aquí Señor Para disponernos Dios Para abrir nuestro corazón Señor Y entregarnos cada día A ti Padre Gracias por permitirnos Tener estos minutos Señor Donde te clamamos Dios Donde te buscamos Señor Donde anhelamos tu presencia Señor Padre bendito Gracias Dios Porque sabemos que Fuego desciende de lo alto Señor Padre amado Toca nuestras vidas Toca nuestros corazones Señor Y nos ayuda Padre bendito Bendito Dios A salir recargados Señor A salir renovados Bendito Dios A seguir luchando Dios A seguir perseverando Padre Cada día En el nombre de Cristo Jesús Yo te lo agradezco Señor Agradezco por los músicos Por la bendición Padre De poder cantar salmos Bendito Dios De poder cantar alabanzas A ti bendito Dios Bendigo las manos De estos chicos Señor Que tocan Padre Amado estos instrumentos Y te glorifican Señor En el nombre de Cristo Jesús Amén Hermana Susi Hermanos este No se sienten hermanos De cierto estoy bromeando Hermanos este Bueno a mi me tocó Orar por la Por la predicación Y dice que en la casa De Jehová hermanos Oraremos Dice que orar En cualquier momento Orar sin cesar Entonces hermano Es un momento bonito Poder orar Por esto Especialmente por Por lo que el Señor Por lo que el Señor Nos va a hablar hermanos Y Gracias hermano Por la oración Gracias hermano De verdad que En los mejores Y los peores momentos Hermano La oración Tiene poder Y sabes que hermano Yo no sé que hoy Nos va a decir el Señor Pero yo digo Señor Háblame lo que necesito Escuchar hoy Vamos a orar hermanos Vamos a pedirle al Señor Que en esta tarde Nos hable En medio de tanta Dificultad De tantas Situaciones Amado Dios En esta tarde Bendito Dios Padre poderoso Estamos delante De tu presencia Señor una vez más Queremos humillarnos Delante de ti Queremos seguir Reconociendo Señor Que Como decía la alabanza It's It's all about you Jesus Padre No es en este momento Los gigantes Que están en nuestras vidas Esos que David derrotó No son ellos Señor Es Es todo Cerca de ti Señor Amado Dios En esta Tarde Te queremos pedir Señor Te quiero pedir Humildemente Que en este momento Padre Tú ya Padre Estés preparando Nuestros corazones Que nuestros corazones Sean buena tierra Para que pueda caer Las semillas Para que pueda dar fruto Padre No nada más Para que lo dé Señor Sino para que lo apliquemos En nuestra vida Y recordemos Señor En los momentos De gozo En los momentos De tribulación Padre Que tú siempre Vas a estar con nosotros Padre La palabra misma Nos da respuesta Amado mío Como ya hablaba Mi hermano Este día Señor Estamos viviendo Mundialmente En una situación Difícil Señor Que muchas veces Sentimos que no hay salida Padre Y que la gente Y nosotros mismos Siendo hijos Tuyos A veces hay temor A veces hay preocupación A veces hay angustia Señor Saber que va a pasar Pero lo único Que creemos Señor Confiamos en tu palabra Confiamos en tu poder No es lo que traemos No es lo que queremos No es lo que nos gustaría Sino es todo Te pido que por favor Nos hables Que nos instruyas Que nos alimentes Que nos encamines Padre Y en medio del desierto Podamos encontrar agua Agua vida Agua feliz Te doy gracias Por cada hermano Por los que no pudieron Venir Señor Que tu Padre Obres en sus vidas Como preferimos Que obres en las nuestras Que gracias Por nuestro hermano Antonio Por su familia Por este varón valiente Señor Que no se cansa De decirnos A través de tu palabra Señor Padre Gracias porque A través de su vida Podemos ver Tu carácter Señor Porque dice tu palabra Que nosotros somos Señor Tus testigos Somos Padre Aquellos que interpretamos Lo que tú eres Señor Te doy gracias Por ellos Te doy gracias Por su vida Te doy gracias Porque tú ya le preparaste Señor Palabra En su corazón En su mente Para que nos instruya A través de ella Señor Amado mío Gracias Te doy gracias Nuevamente Por tu gracia Por tu amor Por tu amor Que no merecemos Pero tú dices Que tu amor Es incondicional Señor Te bendigo En el nombre de Jesús Amén Te doy gracias Gracias. Buenas tardes hermanos. ¿Cómo están todos? Mucho gusto verlos a cada uno de ustedes. Qué bueno que están en la casa del Señor. Señor, como el hermano estaba diciendo hace rato, qué bendición es estar los hermanos juntos. Aunque sea nos veamos una vez por mes así en persona, pero hay oportunidad de vernos entre semana también y cada domingo si pueden venir. Entonces, vámonos directo a la prédica. La hermana ya oró por nosotros, ya me está adorando. El hermano también oró por todas las cosas, las peticiones que hay. Y vámonos directamente. Voy a predicar acerca de la resurrección. Voy a predicar dos semanas antes del domingo de resurrección. Bueno, pero voy por vivir ya. Usted va a decir, ¿y por qué se adelanta el pastor? Bueno, es bueno pensar acerca de la resurrección antes de que vengan las predicas de la resurrección. Estamos en Semana Santa, este fin de semana, ustedes saben. Y bueno, pues aquí vamos en nuestro versículo, en nuestro pasaje bíblico. Vamos en Corintios, Primera de Corintios, capítulo. A ver si se recuerdan. No los escuché. Se ve que no están entrando los domingos a esto. Capítulo 15 de Primera de Corintios. Y es interesante. Hace como tres meses íbamos aquí y tuvimos que regresarnos porque teníamos que ver la posición de la mujer en la iglesia, etc. Tuvimos que hacer una serie de estudios acerca de eso por un pasaje anterior a este. Y vamos a terminar y a concluir ese pasaje la otra semana. No este domingo, sino hasta el otro domingo. Pero mientras vamos, capítulo 15 de Primera de Corintios, donde estamos, y tenemos que hablar un poco del contexto. El contexto, pues, como hemos estado viendo, estamos hablando de que esta iglesia de Corintios tiene la mentalidad griega. Tiene una mentalidad que es acerca de que ellos no podían entender que el cuerpo de una persona iba a resucitar. Ellos, como griegos, ustedes saben un poco de filosofía griega, ellos entendían, pues, la vida después de la muerte, pero en un aspecto etéreo. Por ejemplo, allá un alma flotando entre las nubes o en el Hades, por allá, sufriendo castigo. Esa era la mentalidad y el cristianismo no está tan lejos, pero no es exactamente esto. Y Pablo lo que va a hacer, les va a hacer entender la resurrección de los muertos. Y eso es lo que vamos a ver este día. Entonces, esta filosofía griega hablaba de este aspecto de que si morías, bueno, tu alma iba flotando en algún lugar. Y ellos decían, no puede ser posible que la resurrección de los muertos, no creemos que eso sea verdad. No creemos que el cuerpo de una persona va a volver a tener vida. Y no todos decían esto, pero algunas personas en la iglesia de Corintios. Entonces, Pablo les da el capítulo 15 de Corintios para enseñar y corregir su entendimiento acerca de este tema. Y para eso es muy bueno. Lástima que no tengo otra vez ese monitor de aquí. Tenemos que aprenderlo de aquí a la próxima vez. No sé cómo hacerle. Voy a estarme volteando. Vamos a regresar un poco. Estamos allí. Bueno. La Biblia, así como vemos cuando hablamos de la Biblia, lo que nos enseña la palabra de Dios es que Dios declara cuando termina su creación material, cuando termina los cuerpos humanos y cuando termina toda la creación, los árboles, todo. Y dice Dios que todo es bueno. El diseño original decía que todo era bueno materialmente. Entonces, sucede un problema. Y el problema es que el hombre sufre el pecado, tiene pecado. ¿Y qué pasa con esto, hermanos? Pues, es la caída. Ustedes saben la caída del ser humano. Todo lo echan a perder. Básicamente, lo echan a perder todo. Y a partir de entonces, todo muere y todo decae. La naturaleza empieza a sufrir un trastorno. Empieza a decaer. Empieza a morirse. Los seres humanos se mueren. Los animales se mueren. Y todo por causa de la caída. Pero Dios tiene un plan. Y Él usa la redención para arreglar el problema. ¿Cuál es la redención? Básicamente, Cristo viene, da su vida. Y cuando Cristo da su vida, nos ofrece en Él salvación. Él viene, está entre los humanos, muere, resucita. Y después, asciende al Padre. Y después nos ofrece salvación. Deja su Espíritu Santo. Manda su Espíritu Santo. Y eso es parte de la redención. Pero no solamente es el hecho de ser salvos. Y decir, ah, ya soy salvo. Y bueno, pues un día me voy a ir al cielo con Jesús. Allá en, no sé en qué planeta, dicen los mormones. O, ay, entre las nubes voy a estar con el Señor. Bueno, pues depende la teología que tengamos. Pero sabemos que morimos, descansamos. Y sí, parte de nosotros está con el Señor. Pero aún va a haber nuestros cuerpos. Van a resucitar un día. Este cuerpo que va a quedar en la tumba, un día, va a ser juntado en su totalidad con mi persona. Y vamos a estar en la presencia del Señor. Dice el libro de Apocalipsis que en la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén es interesante porque dice que va a resucitar tanto a todos muertos, vivos, perdón, tantos malos como buenos. A todos los va a resucitar. Todos van a ser resucitados. Pero dice que los malos van a ser resucitados. ¿Para qué? Para condenación. Van a pasar un juicio. Y entonces no queremos estar ahí. Pero los que estemos en Cristo vamos a ser resucitados para vivir en la presencia de Dios por una eternidad. En la Nueva Jerusalén. En esta tierra. La creación que Dios intentó al principio la va a restablecer. El cosmos, el universo va a ser renovado de una manera que el intento original de la creación que tuvo al haber creado todo el universo va a ser hecho. Al último, el plan de Dios va a ser hecho. En otras palabras, cuando usted piensa acerca de la eternidad, no piense que va a estar en un cuerpo etéreo por allá flotando en algún planeta o no sé dónde. No, dice la Biblia que vamos a estar en la Nueva Jerusalén. Que vamos a estar en nuestros cuerpos, dice la Biblia, glorificados. Y eso es lo que no podían entender los griegos en el concepto de la iglesia de Corintios. Ellos decían, no, no, eso cómo va a ser, no, no. Tenía muy grabada su filosofía griega y su entendimiento de las cosas. Pero nosotros los cristianos entendemos más porque tenemos la palabra de Dios. Entonces, Cristo va a venir. El plan de la redención es esta. Cristo viene y resucitará a todos. Unos irán a condenación y otros iremos a estar en la presencia de Dios para siempre. Pero eso es parte del plan de Dios. Es lo que Dios ha creído desde que creó todo. Parte de esto, si te das cuenta, parte de la redención es la resurrección de los muertos. Esa palabra ahí creo que resucita no es correcta, es resurrección. Jesús dará la resurrección a los muertos. Porque resucitar puede ser nada más alguien que muere y que Dios lo quiera levantar en ese momento. Pero resurrección en sí es que lo que va a pasar al final de los tiempos, cuando vengamos y vivamos para siempre. Y ese es el punto de lo que Pablo está hablando aquí. Y ese es el Evangelio de Cristo. Esto es el mensaje del Evangelio. Que Cristo vino, Cristo vivió entre nosotros, se hizo humano, murió por nuestros pecados, nos dio sus enseñanzas. Pero no solamente murió, resucitó al tercer día. Y no solamente resucita al tercer día, él asciende al Padre, manda a su Espíritu a la iglesia. Y todos los que lo aceptamos y aceptamos su salvación y vivimos como sus seguidores, nos da su Espíritu Santo para vivir la vida en la tierra. Ahora estamos en la tierra, es un tiempo donde aún vamos a morir los que estamos vivos y Cristo no regresa antes. Pero, es parte del plan de Dios. Y esto es el Evangelio. El Evangelio dice que Cristo va a regresar. Va a haber su segunda venida. Y en esa segunda venida, si tú y yo hemos muerto y estamos en Cristo, enseñan la palabra que vamos a ser resucitados. Vamos a hacer la resurrección. Vamos a estar siendo parte de esa resurrección. Y ese es el tema. Esto es todo el Evangelio. Cuando nosotros entendemos acerca de, oh bueno, ¿y usted qué cree? Es el mensaje básico del Evangelio de Cristo. Es entender el Evangelio. La resurrección es un hecho importantísimo. Porque eso habla de nuestro futuro. Eso habla de que tú y yo vamos a tener un futuro al lado del Señor. Entonces, yo quiero que la hermana me haga favor de leer. Si puedes, un micrófono te lo vamos a pasar por ahí. Y la hermana va a leer nuestro pasaje bíblico, por favor. La primera parte. Le damos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es del versículo 1 al 11. Dice, Después de tres días, Dios lo resucitó. Y primero se le apareció a Pedro y después a los doce apóstoles. Luego se les apareció a más de 500 de sus seguidores a la vez. Algunos de ellos todavía viven y otros ya murieron. Más tarde se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último, se me apareció a mí. A pesar de que lo conocí mucho tiempo después que los otros apóstoles, por eso me considero el menos importante de los apóstoles. Y ni siquiera merezco que la gente me llame así, pues le hice mucho daño a la iglesia de Dios. Sin embargo, Dios fue bueno conmigo y por eso soy apóstol. No desprecié el poder especial que me dio y trabajé más que los otros apóstoles. Aunque en realidad todo lo hice gracias a ese poder especial de Dios. Pero ni yo, pero ni yo ni los otros apóstoles importamos. Lo que sí importa es que todos nosotros hemos anunciado esa buena noticia y que ustedes han creído en ella. Amén. Palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? Es esa buena noticia. ¿Qué es esa buena noticia? Es el Evangelion en griego. En español, ¿cómo se dice? El Evangelio o las buenas nuevas. Son noticias buenas. Y el Evangelio, las buenas noticias es que Cristo murió por nosotros pecadores. Pero el tercer día resucitó. Y ahora nosotros tenemos esperanza y anhelo cuando moramos y por todos los que ya nos han precedido, todos han muerto, los que han muerto en Cristo. Esos son tiempos donde mucha gente ha muerto. Seres queridos. Este año nuestro hermano Rudy en la congregación falleció. El papá de nuestra hermanita Lupita falleció no hace mucho. Otros más, Dios mío, gente. Yo no sé, tú debes de conocer a alguien que ha fallecido recientemente. Ha sido un tiempo de muerte, un tiempo terrible para la humanidad. Pero tenemos esperanza los que estamos en Cristo que nos vamos a encontrar nuevamente. Que este es solamente un preludio al tiempo de bendición delante de Dios. Y me llama la atención del versículo 3 al 7 más o menos. Dice cinco cosas esenciales, cinco cosas. Ese es un credo. Pablo está usando un credo que había sido escrito para la primera iglesia. La primera iglesia se encargó de poner un credo. ¿Saben lo que es un credo? Como una confesión de fe que ellos se identificaban y que todos creían en los mismos puntos de esa confesión de fe. Y Pablo hace uso de ese credo que en su tiempo ya existía acerca de la persona de Cristo. De lo que Él hizo por nosotros. Acerca de nuestro pecado. El primer punto dice que el Evangelio, si usted quiere saber el mensaje del Evangelio, el mensaje de lo que le acabo de decir hace un ratito, eso lo encontramos aquí. Eso no está allá en algún grupo, en una religión por ahí haciendo cosas nuevas cada vez. No, está en la palabra y es tan antiguo como la palabra de Dios. En primer lugar. En segundo lugar, Cristo dice que murió por los pecadores. O sea, el Evangelio dice que nosotros somos pecadores y que Cristo murió por ti y por mí. Tercer punto. Dice que Cristo murió porque Él pagó por tu pecado y por mí. Es el tercer punto. El cuarto punto de este credo de la iglesia antigua, de la primera iglesia, dice que al tercer día, ¿qué pasó con Él? Resucitó. Y es lo que vamos a ver la próxima semana, la resurrección de Cristo, el próximo domingo. Y la quinta cosa, Pablo se encarga de decir algo tan antiguo, pero es tan moderno. Y es el hecho de que la resurrección de Él es histórica. Y yo no sé tú qué entiendes por eso. Pero te voy a decir, y ahorita vamos a desglosar qué significa ser histórico. Porque no es solamente una leyenda, no es algo que simplemente alguien nos lo dio y pues creemos en esas cosas, pero quién sabe si pasaron. No. Hay evidencias históricas. La cual nos apuntan a que Cristo fue verdadero, que existió, que caminó entre los humanos. Evidencias científicamente comprobadas. Por tanto, eruditos cristianos y no cristianos. Hay muchos eruditos que no son cristianos. La mayoría dicen, no, sí, el hecho de Jesús es algo histórico porque está comprobado. Pero, es que Él sí existió, dicen. Entonces uno pregunta, y ustedes no creen en Él, pero ¿cómo? Y ellos dicen, no, es que sí existió, pero Él solamente fue un gran líder religioso, moral. Y hay que escuchar sus enseñanzas, pero hasta ahí. Y ellos no entienden de tenerlo como un salvador personal, porque la luz del Evangelio no les ha penetrado en el corazón. Pero tanto historiadores seculares como cristianos saben que la persona de Cristo y su resurrección son históricas. No hay punto de divergencia, no hay pelea por el hecho de que Cristo es real. Y yo quiero hablarte un poco acerca de este autor. Y es muy famoso a principios del siglo. Este hombre, Lee Strobel, o Strobel, como le quieras, o Strobal, o Strobel, no sé cómo le quieras pronunciar. Este hombre hizo un libro muy famoso. Y este hombre básicamente es un antiguo, era ateo. Y un día, bueno, él era el editor del departamento legal del Chicago Tribune. Y tenía preparación en leyes en la Universidad de Yale. Era un hombre muy, en su rama legal. Y era una eminencia de su rama. Su esposa un día se decía cristiana. Y él dice, ah, bueno, pues ahora te voy a demostrar que todo lo de Cristo es puro invento del hombre. Son leyendas. Y se puso una investigación usando todas las herramientas y las disciplinas que se usan en una corte, que se usan científicamente para demostrar si un hecho era real o no. Y lo que él encontró fue que no tenía duda más que Cristo había sido real. Todo lo que él encontró usando todas esas disciplinas. Él habla de cuatro, en este libro, si ustedes un día lo leen, él habla de cuatro verdades irrefutables. Dice cuatro cosas que no las pude pelear y nadie las puede pelear. La primera, él dice, la ejecución de Jesús. Es un hecho histórico. Usted va a decir, ah, no, pero pues es que eso alguien lo inventó. No, hay cinco fuentes. Usted sabe que cuando vamos a términos de la Biblia, la Biblia es el mejor, vamos a decir, la fuente mejor para los hechos de esa época. Porque fue tan importante la Biblia para el mundo entero y para la cristiandad y para todo el mundo entero, que desde esa época hombres escribas se han encargado de copiar y copiar y copiar hasta este momento. Y la Biblia se mantuvo. O sea, si usted quiere saber de historia, vaya a la Biblia y ve Lucas. Y ahí va a encontrar que todo lo que Lucas hace en su investigación de esos tiempos, lo compara con documentos legales que hay ahorita que existen. Son muy pocos, pero existen. Y va a ver que Lucas, todo lo que dice es real. Cuando dice, habla del emperador, tal emperador era el que existía. Tal, vamos a decir, el gobernador de Judea era el que decía. ¿Qué gobernador le siguió? Era el que decía. ¿Quién era el rey en este lugar? Todo lo que dice Lucas es real. Todo lo que dice en los evangelios está en los análisis históricos. Pero la ejecución de Cristo está no solamente en la Biblia. Está en cinco fuentes diferentes, cinco fuentes afuera de la Biblia. Cinco personas que no eran ni cristianos y que hablan de este aspecto de que Cristo fue crucificado. Como diciendo, esto sí pasó y esto fue, esta es esta persona que, este grupo de personas está adorando. Y esa persona la crucificaron y resucitó o dicen que resucitó. Entonces, te voy a dar las fuentes. Si las quieres buscar alguna vez en la internet, ahorita es el mejor lugar. Parece una librería si quiere, pero en la internet la puede encontrar. Podemos encontrar, por ejemplo, se las voy a dar. Lucian, Josefus o Josefo, Tácitos, Pliny de Younger y también un Talmud judío encontrado en Babilonia. De esos tiempos que hablan de la ejecución de Cristo bajo quién y quiénes lo ejecutaron. Esas cosas son históricas. Cuando tú encuentras un hecho de este en cinco fuentes diferentes, nadie puede dudar de que fue verdad. Es algo que se dice. Si lo llevas a una corte, es evidencia en una corte y se sostiene como evidencia real. Y eso es lo que hizo este hombre, Lee Strabo, que él lo pudo sostener. La segunda cosa, no solamente hay otra cosa irrefutable. No solamente la ejecución de Jesús, sino las declaraciones de su resurrección. Ahora usted va a decir, bueno, eso fue seguramente un grupo de personas que se imaginaron que resucitó o que lo inventaron para que eso tuviera más. Pero no es cierto, hermanos. Te voy a decir por qué. Hay este hombre, hay un hombre muy, este es un historiador, se llama Adrian Nicholas Sherwin White. Es historiador y académico, experto en su rama, es británico. Hizo un estudio donde demostró que tomaba por lo muy poco dos generaciones. Y dos generaciones se dice son 70 años. 70 años y era como que las chances eran casi que no iba a ser posible de que una verdad fuera distorsionada. O sea, que un hecho histórico le metieran leyenda y le metieran mitos y al rato se convierte en algo real con algo que es mito. Porque así ha pasado en el pasado, sobre todo en esos tiempos. Las historias, vamos a decir, de Alejandro el Grande y de repente le inventaban ahí cualquier otra cosa que no decían otros análisis históricos. Y decían, bueno, esto es un mito, sí. Y él hizo esta investigación y se dio cuenta que no era posible hacer mitos y leyendas en menos de 70 años. Entonces, el D. Estrabol es alguien que cuando nos presenta su libro es interesante porque él dice, bueno, sí, entiendo eso. Necesitan dos generaciones, 70 años para descomponer una verdad. Si la resurrección de Cristo se dio en el año, díganme qué año se dio. Aproximadamente el año 30 después de Cristo. Recuerden que la fecha como la tiene la historia está un poco movida por unos 4 o 5 años. Pero póngale que fue en el 30 o al 33. Ok. Esta, cuando Pablo escribe, Primera de Corintios, este credo que habla de la resurrección de Cristo, estamos hablando del año 53. Esto quiere decir que habían pasado solo 20 años después del hecho. Y esto es algo que ya existía y era conocido en toda la iglesia. ¿Cómo es eso? Ahora, mucha gente va a decir, bueno, porque Pablo vio a las fuentes originales. ¿Recuerdan que Pablo, cuando se convierte, él va a ver a Pedro y a los apóstoles a la ciudad de Jerusalén? Esto pasa en el año 6 después, no en el año 6, pasa como en el año 38, 39, que son 6 años después de que Cristo lo matan y resucita. Y ellos, se supone que le cuentan esta verdad a Pedro. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que no pudo haber sido un mito, no puede ser leyenda. Los científicos, los historiadores, los eruditos, no, nadie, nadie va a pelear que esto es algo inventado. Entonces, las declaraciones de esta gente están allí, hermanos. Entonces, la única manera de que esta verdad es tan conocida, 20 años después de que había pasado, cuando Pablo lo escribe. La única manera que eso hubiera sido tan conocido, ese credo, es que tenía un número grande de testigos y todos lo habían contado por todos lados y todo mundo lo había escuchado de diferentes personas. Y aquí vemos que Pablo dice, cuando él dice su credo, él dice, y 500 hermanos lo vieron por lo menos. Entonces, vemos que lo que Pablo escribe, cabe, cabe con todas las evidencias que podamos presentar. Es histórico, cabe, o sea, se compagina la muerte y la resurrección de Cristo. No hay eruditos, no hay historiadores seculares que puedan debatirla. No pueden, no tienen evidencias. Tenemos mejores evidencias nosotros. Entonces, Santiago, ese es el credo que Pablo habla allí. Santiago, el hermano de Cristo, él dice que Santiago también lo vio. ¿Quién es Santiago? Ahí lo dice, ¿verdad? No me están haciendo trampa. ¡Santiago! Yo le llamo el hermano incrédulo e incómodo. Porque si ven ese versículo y cuando tengan tiempo, apúntenlo, van a darse cuenta que cuando Cristo ministra a Santiago, no cree en él. Su familia no cree en él. Ellos le dicen, no, están haciendo estas cosas y, pues, estás, 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 estás bien, lo decimos en México, estás bien, canijo. ¿Por qué? Porque, ah, porque te haces unos milagrotes. No, hombre, qué tipo de, de, ¿cómo se llama ese mago que existe, que desapareció la, 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 la estatua de la libertad una vez? ¿Cómo? No, yo. Bueno, Judinio, como sea, ese es uno. Judinio era un buen escapista. Anyhow, cualquier mago pone. Seguro sus hermanos decían, wow, tú haces estas cosas. Este, pues, ve, ve, deberías hacerlo acá para que te crean más las ondas que andan diciendo. O sea, en otras palabras, dice, dice Juan que, ¿por qué dice? Porque ni sus hermanos le creían. Y, y, Jesús mismo lo dice. Él dice que nadie es profeta en su tierra. En otras palabras, para que tu propia familia te crea, cuando quieres servir a Dios y que estás bien metido. O, ¿sabes qué? Es bien difícil. ¿Sabes por qué? Porque te conocen. Y, tu misma familia dice, no, entonces, ¿por qué siempre te andas enojando, mamá o papá? Y, pues, ¿por qué? Y, entonces, empieza el debate por esas cosas. Pero, el punto es este. El punto es que, yo me imagino en los pies del hermano de Jesús, en los pies de Santiago. Cada cosa que hacía mal Santiago, seguramente su mamá, como hacemos todos los papás. Su mamá venía, deberías de ser más como tu hermano Jesús. Míralo, él anda haciendo cosas buenas, no que tú andas haciendo cosas burradas. Y míralo, él hasta hace mil aros, tiene seguidores, tiene discípulos. Y míralo, me imagino este Santiago lleno de celos. Porque eso pasa con los hermanos. Cuando hay un hermano que, de alguna manera, Dios lo bendice más. El otro hermano le da coraje y empieza a echarle y dice, no, es que ese es. Y le empieza a echarle cosas. Porque así es la condición humana. No es porque sea malo el hermano. Es porque somos malos todos. Está en la humanidad el ser humano. Y vemos que antes de que Cristo resucite, Santiago, no creía en él. Pero, ¿qué pasa? ¿A quién ve Santiago? O sea, en otras palabras. Ahí dice, ¿qué fue lo que le convenció? ¿Qué creen que le convenció? ¿Qué convenció a Pedro, ese hombre que, ay, Señor, yo voy a dar la vida por ti? No, yo no. Hasta saca la espada y le mocha por ahí la oreja a un ciervo de. Y sí, ay, yo qué. Y a la mera hora, ¿qué? Dice Cristo, no, tú ni al tercer gallo aguantas, mano. ¿Y qué pasó? Pues le quedó mal. Fíjate. Tomás mismo. Oye, Tomás. Este, Cristo. No, sí. Cristo, yo resucito. No, yo no creo. ¿Qué? ¿Les llevó? ¿Para qué? Me adelanté. Para que ellos hubieran cambiado su corazón. Ser testigos de la resurrección de él. Verlo. Que después de que había muerto. Ahora vivía. Ahora, interesante. Interesante. ¿Qué hace un incrédulo como Tomás? ¿Qué le hace para que crea? Meterle los dedos. En su costado. Y en sus manos. Ahora sí te creo. Porque ahora sí. Yo te vi muerto y te vi con un montón de orificios. Y ahora voy y te topo. No, esto sí. O sea, no. No hay nada que me diga que no. Este hombre, Tomás, cuenta en los análisis históricos que se va a la India y se hace un mártir por Cristo en la India y levanta una rama de cristianismo en la India milenario que es independiente de la iglesia católica romana. Ese hombre que había dicho, yo no creo, o sea, que no toque. Pues sí, tuvo que ver al Cristo resucitado y el poder del Espíritu Santo. Fue todo lo que pasó. El poder del Espíritu Santo y ver al Cristo resucitado. ¿Qué combinación tan grande tuvieron ellos, los apóstoles? Ahora, esa es la segunda cosa. La tercera cosa que habla es trouble. No solamente son los testigos. También es la tumba. La tumba vacía. Ahora es interesante esto. ¿Por qué les voy a decir esto? Porque José Arimatea le presta la tumba. Pero ¿quién era José Arimatea? ¿Quién era él? Era un miembro del Sanedrín. ¿Saben quién era el Sanedrín en ese tiempo? Era el cuerpo de líderes judíos que llevaban todas las cosas religiosas y de leyes del pueblo judío. Y ellos eran los mandamases de Jerusalén y de Judea. Y este hombre era un miembro de ese cuerpo junto con Nicodemo. Entonces, para que cuando usted va a la Biblia y ve lo que dijeron las autoridades romanas y las autoridades judías acerca de Jesús es, sí, sí lo enterraron ahí en la tumba de José Arimatea. Sí, ahí lo metieron. Pero ¿qué optaron por hacer estas personas? Lo que hicieron las personas, ellos no debatieron que Cristo lo habían matado. Ellos no debatieron de que lo habían enterrado en una tumba. Es más, lo habían enterrado en la tumba de uno que estaba de entre ellos. Lo que ellos debaten es, ay no, es que vinieron por la noche y se robaron el cuerpo. Pero mi pregunta es, la tumba estaba sellada. ¿Usted sabe qué le ponían a las tumbas para sellarlas? Era una piedra gigantísima que no podía levantar, sobre todo, mucho menos en silencio. No podía hacerlo a un lado. Había una compañía de soldados que estaban guardando la tumba. Si usted fuera un soldado en los tiempos del Impedio Romano y se le escapa algo que lo ponen a cuidar, usted lo mataban. ¿Usted cree que los soldados no se iban a dar cuenta si alguien venía a hacer un poquito de ruido? Mucho más a quitar una piedra tan grande. No valía ningún, ningún dinero valía para ellos que ellos fueran a ser crucificados o castigados por lo que habían perdido. Y además, no compagina que los discípulos hubieran robado un cuerpo cuando todo lo que Jesús les había dicho todo el tiempo es que tuvieran una ética moral correcta. No compagina con la vida cristiana el que ellos hubieran alimentado una mentira. Entonces, eso es la tumba cerrada. La tumba que tenía una guardia. Ese es el tercer punto. El cuarto punto, pues ya hablamos de los testigos. Ya hablamos acerca de que había declaraciones de eso, de que había resucitado. Pero, cuando vemos de los testigos, ¿quiénes fueron las primeras testigas de acuerdo a la Biblia? Las mujeres. Ahora, esto va en contra de todo lo que se habla de que las mujeres son menos y no sé qué tantas cosas. No es cierto. Dios no ve así las cosas. Eso están enseñando todas estas semanas atrás. No es así. Dios nos demuestra que las mujeres son tan importantes y están al mismo nivel que los hombres. No hay es de que la mujer valga menos y que no, no. La mujer está al mismo lugar. Delante de la cruz, el piso está parejo. No hay unos arriba y otros abajo. No hay jerarquías. No hay en el aspecto de que uno es más nada más del otro. No debe ser eso. Pero, si... Imagínense, si hubiera sido un hecho inventado, cualquiera que hubiera inventado, ah, pues las mujeres lo descubrieron, sabría que esto no iba a ser aceptado por nadie. Porque en el antiguo mundo grecorromano, ¿saben qué es lo que pasaba? Que el testimonio de las mujeres era un cero a la izquierda. El testimonio de las mujeres era como que si no hubiera habido nada. Entonces, si alguien hubiera inventado esta historia, hubiera dicho, hey, lo encontraron los hombres. Porque eso iba a ser apenas y bien para sus planes. Pero el hecho de que dice que fueron mujeres las primeras testigas de que resucitó Jesús, habla de que fue la verdad. Que no tenía por qué mentir. Todos los escritores que nos dan esto. El último punto, en cuanto a este, y ya me lo vamos avanzando. Ok. ¿Quién de ustedes daría su vida por una mentira? Vaya, usted lo lleva al Señor o lo lleva a un gran hombre y le dice, mira, te voy a dar enseñanzas. Y viven estas enseñanzas y creen estas cosas. Y de repente lo matan. Y entonces yo voy a decir, ah, no, no, pero tiene que ser famoso Él. Ah, pues entonces yo voy a dar mi vida y voy a decir que le pasó esto y que resucitó. Ay, con tal de que Él sea famoso. ¿Quién va a dar su vida por una mentira? Y eso no fue un hombre. Cada uno de los apóstoles murió una vida, o sea, murió, tuvo un martirio, como se le dice. Todos dieron su vida por Cristo. Si usted hubiera sido uno de ellos y usted se hubiera encontrado con Jesucristo resucitado, usted no le hubiera costado decir, yo voy a la muerte por Él porque sé y confío que Él me va a resucitar en el día postrero. Y eso fue lo que hicieron todos ellos. Dieron su vida por el Señor. Nadie da su vida por una mentira. No solamente ellos. En la primera iglesia, muchos de esos testigos, que por lo menos fueron 500, dice el apóstol, muchos de ellos dieron su vida. Igual, de la misma manera, los primeros cristianos, muchos de ellos los mataron en martirio. sabían que lo que creían era, tenían la convicción que era verdadero. Y esto no puede, tal vez una persona diga, bueno, pues yo sí, pues total, que voy a morir por esto, que me mate otra cosa. Pues sí, pero no tanta gente. No miles y miles y miles de cristianos creyeron su vida en la primera iglesia. Entonces, léame, hermana, lo que sigue. Porque el próximo, el próximo párrafo nos habla de las consecuencias de no creer esta verdad de la resurrección. Y ya vimos que es verdadera, ya vimos que es histórica. Como dice Pablo, es histórica. Hermana. Versículo 12. Buenas noticias que anunciamos es que Dios resucitó a Cristo. Pero entonces, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos, ya me perdí. No sirve para nada y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. Si fuera cierto que los muertos no resucitan, nosotros estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios, pues afirmamos que Él resucitó a Cristo. Si en realidad los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó de nada, sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrán sido perdonados. Y los que antes creyeron en Cristo y murieron, están totalmente perdidos. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Hay que decir, hermana, porque voy a decir nada más dos puntos. El primero es que nos hablan de la necesidad absoluta de creer el Evangelio y la verdad cristiana. La resurrección es la columna vertebral. Si ustedes no creen en la resurrección de los muertos, dice, pues entonces tampoco Cristo resucitó. Ellos no debatían que Cristo había resucitado. Ellos creían porque habían escuchado esto de muchos lados. Pero ellos decían, sí, tal vez Él sí porque era hijo de Dios y Él sí resucitó, pero de que yo resucite, y decían, entonces Él les dice, pues si nosotros no resucitamos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces por lo que Él murió, pues no nos sirve de nada. Entonces, todo el Evangelio, estamos equivocados. Entonces, no hay nada, estamos perdiendo el tiempo, básicamente es lo que dice. Entonces, el hecho de la resurrección de Cristo no era algo que se debe tomar a la ligera, es un punto muy importante. Y el hecho de la resurrección de nosotros también. Adelante, hermana. Sin embargo, Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. Por el pecado de Adán, todos fuimos castigados con la muerte, pero gracias a Cristo, ahora podemos volver a vivir. Cada uno resucitará a su debido tiempo. Primero Cristo, después, cuando Él vuelva, resucitarán los que creyeron en Él. Luego vendrá el fin del mundo, cuando Cristo derrotará a todas las autoridades y a todos los poderes y le entregará el reino de Dios, el Padre. Cristo reinará hasta que haya vencido a todos sus enemigos. El último enemigo que Cristo vencerá es la muerte. Cuando la Biblia dice, Dios puso todo bajo su dominio. La palabra todo no incluye a Dios, porque es Dios quien puso todo bajo la autoridad de Cristo. Y cuando todo esté bajo el dominio del Hijo, Él mismo se pondrá bajo la autoridad de Dios. Así Dios estará sobre todas las cosas, pues Él es quien puso todo bajo el dominio de Cristo. Algunos se bautizan en lugar de alguien que ya ha muerto y piensa que así lo salvarán. Pero si en verdad los muertos no vuelven a vivir, ¿para qué bautizarse? ¿Y para qué poner en peligro nuestra vida en todo momento? Ustedes bien saben que todos los días estoy en peligro de muerte. Esto es tan cierto como la satisfacción que tengo de que ustedes creen en Cristo. En Éfeso luché con hombres que parecían fieras salvajes. Pero si es verdad que los muertos no vuelven a vivir, entonces, ¿qué gané con eso? Mejor hagamos lo que algunos dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. No se dejen engañar. Bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Piensen bien lo que hacen y no sigan desobedeciendo a Dios. Entonces, algunos de ustedes deben de sentir vergüenza de no conocerlo. Amén. Bueno, es un buen, es grande. Pero hay tres cosas que quiero sacar de ese. El primero es el punto. Les dice en el versículo 20, ok, ustedes no creen en la resurrección de los muertos, pero ¿saben qué? Si no creyéramos en eso, pues estamos perdidos. Él dice, pero, pero sin embargo, dice, Cristo resucitó. Y eso también nos enseña que también resucitarán los que murieron. Luego, el versículo 29 es interesante. Algunos se bautizan en lugar de alguien que ya ha muerto y piensan que así los salvarán. ¿Qué dice exactamente eso? La mayor parte de los scholars o de los eruditos piensan que había una costumbre en la iglesia de Corintios de que cuando moría alguien, estas personas decían, ok, ahora hay que bautizarnos porque de alguna manera eso le va a dar cierta salvación para que sea salvo. Hay que bautizarnos. Entonces, Pablo dice, Pablo no está diciendo, sí, está bien esa idea. Lo que él está diciendo básicamente es, ok, ustedes tienen esta práctica acerca de bautizarse por los que ya han muerto. Ustedes tienen esta práctica, le dice Pablo, pero dice, de alguna manera, si ustedes tienen esta práctica y ustedes no creen en la resurrección de los muertos, dice, entonces no hace sentido. Ustedes tienen una religión llena de cosas que no hacen sentido las unas con las otras. Por un lado quieren bautizarse por los muertos, los que han muerto, y quieren bautizarse para que ellos vivan otra vez, pero por otro lado no creen que los muertos resucitarán, dice. Entonces, su teología está toda revuelta. ¿Y qué es lo que nos dice? Que hoy día pasa lo mismo, con muchas ideas que tenemos los cristianos, como esa idea de que, ay, que sí, nuestro futuro eterno estará en las nubes. Y eso no hace sentido con lo que dice la Biblia. ¿Y por qué es que creemos estas cosas? Las creemos porque no entendemos la palabra de Dios y nos hacemos doctrinas, pues, todas cerradas. Pero, ¿qué es lo que dice Apocalipsis? ¿Qué es lo que dice Isaías? ¿Qué es lo que dice Daniel? Que vamos a estar en la Nueva Jerusalén, en nuestros cuerpos glorificados, en la presencia del Señor. Eso es lo que dice. Ese es el futuro eterno. Vamos a estar en esa condición. Entonces, la última cosa. El versículo, en el versículo 32, dice. En Efesos luché con hombres que parecían fieles y salvajes, dice. Pero si es verdad que los muertos no vuelven a vivir, entonces, ¿qué gane con eso? En otras palabras, tú puedes decir. Ah, yo he vivido con Cristo tanto tiempo y lo seguí y le hice caso y yo iba a las prédicas. Yo iba con los hermanos y hasta cantaba para el Señor. Pero, yo te debía decir, si no hay resurrección de los muertos, ¿de qué te sirvió todo eso? Pues, lo has hecho por nada. Dice Pablo ahí. Vea lo que dice. ¿Qué gane con eso? Mejor hagamos lo que algunos dicen. Comamos y bebamos que mañana moriremos, dice. Si tu teología no está correcta, pues, o sea, no hace sentido. Tienes que tener una teología correcta y tienes que creer en las cosas adecuadas de como la Biblia las lleva. ¿Por qué? Porque si no, no hace sentido lo que tu esperanza no tiene sentido. Pero lo que dice aquí, al final me llama mucho más la atención, dice que las buenas, dice, las malas amistades se echan a perder las buenas costumbres. En otras palabras, es como si hay personas que tienen teologías raras y que no compaginan con la Biblia, mejor, ¿mejor qué dice? Córtalas. ¿Por qué? Te van a pegar sus herejías. Esa es la verdad. Tenemos que, por eso vamos a los estudios bíblicos, por eso nos preparamos, por eso leemos la Biblia, para tener una teología correcta. Y esta parte de la resurrección de los muertos es una teología correcta, dice Pablo. Entonces, aplicación. La resurrección es el centro de la fe cristiana, sin resurrección, pues, ¿qué esperamos en el futuro? Son inseparables, la muerte y la resurrección de Cristo. Son inseparables. Tú no puedes decir, no, así murió. Como dicen muchos historiadores allá, seculares, no, sí, hubo un Cristo y sí murió, pero pues nada más, era un líder religioso. ¿De qué te sirve a ti eso? No, que sí, que sus enseñanzas eran buenas y sí, hay que oírlas y es un buen líder moral. ¿Y eso qué? Eso no ha sentido para mi vida. Si él no es quien dijo él y quien él clamó que era y no hay una prueba de que él, y la prueba la hay y la prueba es que él resucitó. Pero si no hubiera habido una prueba, pues entonces, ¿para qué creo en algo que no me va a servir de nada? ¿No creen? Otro. Esos hechos son históricos. Tenemos la ventaja de las evidencias. La ventaja que hay evidencias comprobables que Cristo vivió, murió y resucitó. Como ya les dije, ningún líder religioso de ninguna religión ha resucitado. Todos han muerto. ¿Qué pasó con Mahoma? Ya hasta se deshizo su cuerpo y nunca resucitó. ¿Dónde está Buda? ¿Dónde está Joseph Smith? ¿Dónde están todos esos líderes de tantas religiones y sectas que han existido? Todos han muerto y les han dado alguna enseñanza a un grupo y les han dicho, sí, pues eso un día pasará, pero no hay nada que pruebe que ellos dijeran la verdad. El único que comprueba por el hecho de que resucitó fue Jesús. Es el único que comprobó lo que él dijo iba a ser y que iba a pasar. Nuestra fe, hermanos, está fundada sobre fundamentos sólidos. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, mi convicción está puesta a que yo siento que el Señor está en mí y que yo siento bien bonito y ese sentimiento de que Dios está en mí y que me llena el corazón y me siento calientito el corazón y eso es evidencia de que yo tengo al Señor y que estoy en la verdad. ¿Saben qué? Los siento decepcionar, pero cuando usted va con cualquier persona de otra religión, la otra persona le va a decir lo mismo. Yo también, yo siento lo mismo. Yo siento que Cristo o bueno, que Buda o quien sea que está en mi corazón y que lo que dice es verdad y estas cosas yo las siento. Y no podemos rebatirles porque es subjetivo. No podemos debatirles, pero hay algo que sí nadie nos puede debatir y es la historicidad de Jesús de que es un hecho que nadie te va a debatir y no tienen los fundamentos para debatirlos. Sé que tu fe debe estar sembrada en cosas y evidencias tangibles. Tal vez, qué bueno que sentimos bonito, no digo que nos sintamos bonito, qué bueno, pero no usemos eso para nuestras peleas o para nuestros tiempos de apologética decir, ah, la verdad está aquí porque yo lo siento. Pues todo el mundo siente, cualquier religión siente. Pero cuando tú le traes la verdad de Cristo resucitado en los anales históricos y con las pruebas que hablamos un poco ahora, no todas, pero por lo menos algunas, la gente dice, bueno, eso sí, ahí no puedo debatirte, pues qué te voy a decir. Amén. Otro. Vea lo que dice esto, porque ¿de qué nos sirve esto? ¿De qué nos sirve la resurrección de Cristo? ¿De qué nos sirve la resurrección de nosotros al día final? Yo creo que te voy a decir es, dijo Craig Blumberg en uno de sus comentarios y me gustó un poco, dice, la generación de los nacidos durante la posguerra y entre ellos muchos cristianos profesantes viven completamente endeudada. Los anuncios publicitarios nos urbandean a diario con un montón de cosas que hemos de comprar de inmediato. Sin embargo, la filosofía materialista no satisface. Esto ha propiciado el surgimiento del movimiento de la nueva era. En muchos sentidos, una vuelta al panteísmo o a las antiguas religiones gnósticas y de la madre naturaleza. La reencarnación está en boga. El interés en las sectas y el ocultismo se ha disparado a medida que se rechaza la auténtica espiritualidad, ideología y doctrinas cristianas. Las falsificaciones han ocupado su lugar para llenar el vacío en forma de Dios que hay en el corazón humano. En contra de todas esas ideas, dice, la declaración exclusiva de Pablo desafía la tolerancia reinante en nuestra era pluralista posmoderna. Si el cristianismo no tiene razón, casi gritaría, o más bien, si el cristianismo tiene razón, casi gritaría Pablo. Todas estas ideas conducen a la condenación. Es necesario advertir a la gente con el lenguaje más contundente sobre el peligro que suponen tales creencias. O sea, en otras palabras, en esta sociedad donde tienes que pensar que te dicte esta sociedad esto. Vete a cualquier lugar y si tú dices es que Cristo salva, ellos dicen, no, no, tranquilo, hay muchos caminos. Y tú dices, no, yo creo que Cristo salva. No, no, tranquilo, tú, mira, tú estás siendo discordante, hay cualquier otro camino. Eso es, eso es algo, es el posmodernismo de creer todos, creer todo lo que todos dicen, que todo lo que dice cualquier persona es verdad. Y estamos en esa era y estamos en esos tiempos aquí en Norteamérica y en Sudamérica y en todos lados del mundo. Es la era donde cualquier verdad la pasan como una verdad, verdad. Y tú tienes tu verdad, te dicen, pues qué bueno, pero yo tengo la mía, te dicen. Y entonces, tú no puedes venirme a decir de mis verdades porque… ¿y qué actitud tenemos que tomar? Una actitud intransigente de decir, no, tú estás equivocado y tú eres hereje. No, no, creo que no, creo que tenemos que orar por ellos, pero no tenemos que hacernos atrás. Tenemos que decir, bueno, la verdad es esta. Bueno, yo tengo mi verdad, bueno, sí, pero yo no acepto tu verdad y perdóname, esta es la verdad. ¿Te hace políticamente incorrecto? Sí. Pero eso es lo que Pablo exactamente está haciendo con la gente en la iglesia de Corintios. Él está diciendo, ¿ustedes traen estas cosas de su filosofía que no, que no hay resurrección? Ah, bueno, pues ¿saben qué? Entonces, todo lo que habla del cristianismo no importa porque si es lo que ustedes dicen entonces estamos todos perdidos. Y dice Pablo, pero no estamos perdidos. Esta es la verdad. ¿Cuál debe ser nuestra posición hoy día ante todas estas vistas de cosas? ¿Sabes qué? Esa es la verdad, Cristo es el camino, el único camino, la única verdad y la vida. No hay otro camino al Padre. Él murió y Él resucitó y nosotros también resucitaremos en el día postrero. Esa es la verdad del Evangelio y no vamos a negociarlas por nada. Te va a ser políticamente incorrecto, tal vez, pero mejor que Dios venga y te encuentre siendo fiel con sus verdades. ¿No cree? Ahora, yo te voy a decir esto, esto lo digo yo, la nuestra, hermanos, es una generación en la que muchos cristianos hemos desarrollado una mentalidad terrenal que no sirve de ningún valor para el reino de Dios. Ni Dios ni sus declaraciones importantes ni el compartirlas con otros son importantes para muchos de nosotros. al igual que la sociedad sin Cristo nos hemos obsesionado con lo material tal vez la salud física, los deportes, las actividades sin fin, el esparcimiento y ello a expensas de cualquier preocupación por la vida espiritual o la participación en nuestra iglesia, en la iglesia de Cristo. Sin embargo, como está puesto ahí, el COVID-19, las enfermedades incurables, los accidentes inesperados, en conclusión, la muerte, están tan presentes en estos tiempos y nos da una lección inolvidable. ¿Qué lección nos da, hermanos, esta verdad? Que si Cristo no viene, antes de que acabe nuestro tiempo, todos tenemos que morir. Y es ahí donde nos preguntamos y mi vida la viví ¿para qué? ¿para la gloria de qué? Entenderemos nuestras prioridades, hermanos. Declararemos sus verdades únicas y exclusivas. Cristo murió, resucitó, nos ofrece vida eterna, salvación. Solo el nombre de Jesús salva. Declaré esas verdades, aunque no sean políticamente incorrectos, como les decía. Recuperaremos un anhelo por la vida después de la resurrección, sabiendo que todos vamos a morir. Entonces, vivamos para que en ese tiempo vivamos con todo para Él. Cuando resucitemos y estemos con Él, vivamos anhelando eso. Vamos a resucitar en nuestros cuerpos glorificados, dice la palabra de Dios. Y el mismo anhelo este que hablo ahorita, cuando dice que Él tenía que pelear contra fieras. No se sabe exactamente a qué se refiere Pablo de fieras, pero se piensa que eran personas que querían matarlo, que querían terminarlo, eran opositores que querían ver el final de su vida y dice que Él tiene que enfrentar a esas fieras. Y si Él hubiera sido alguien que no estuviera pensando en la vida después de la muerte, Él hubiera dicho no hombre, yo me regreso ahorita mismo a Tarso. Pero ¿qué le hizo que de Éfeso, los que estuvimos en el curso de la vida de Pablo, que le hizo que se fuera de Tarso hasta Filipos otra vez y después de Filipos para Corintios y después de regreso y siguió predicando sin importarle las consecuencias? Y fue el hecho que su mente estaba en el futuro y no estaba en su vida terrenal. Sabiendo que la muerte está tan pronta en esta vida que está tan presente en estos tiempos, ¿cuántos han muerto, hermanos? ¿Dónde debe estar nuestra mente? Debe estar puesta en nuestra eternidad, tiene que estar puesta en ese tiempo que resucitemos en nuestros cuerpos glorificados para que tengamos lo mismo que dijo este Pablo aquí. Él dice en Romanos, vea lo que dice, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Él sabía a dónde iba, él sabía lo que le esperaba, por eso no dejó de predicar estas verdades. Hermanos, que seamos como Pablo. Puede llegar la muerte, puede llegar todas estas cosas que están pasando, pero tratemos de tener la esperanza y el anhelo que tenía Pablo. ¿Por qué? Porque su anhelo y esperanza iban a un tiempo en que estaría con Jesús en su cuerpo resucitado. que vivamos estos anhelos y estas esperanzas. Que así sea. Amén. Puede, hermana, orar y recordarnos. hola a todos. Los anuncios que hay es que los días martes estamos haciendo un estudio bíblico acerca de la reforma y sería bueno que los que puedan nos acompañen es por Zoom. Ahí en el grupo está toda la información, el link. También el viernes santo habrá servicio en las 10 de la mañana aquí en la iglesia para los que podamos venir. Y el domingo será el domingo de resurrección a las 10 y media. para eso se tienen que registrar porque ellos quieren saber cuántas personas van a venir y es una gran celebración entonces se tiene que registrar por familia. El número de la iglesia pues lo pueden buscar en el directorio pero también está ahí en el grupo. Yanil creo que lo puso. ¿Ok? Oremos. Primero que todo les voy a compartir un salmo que dice Salmo 92 Buenas alabarte oh Jehová y cantar salmos a tu nombre oh Altísimo anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Mi buen Jesús gracias por derramar la sangre por nuestros pecados gracias por entregar la vida por nosotros. Te pedimos que nos ayudes a que cada día entendamos y aprendamos más de tu palabra Señor a que nuestra fe sea cada día más fuerte que confiemos plenamente en tus promesas que confiemos plenamente en que tú moriste tú resucitaste y que un día vendrás por nosotros y seremos enjuiciados y tendremos una vida eterna Señor que ese sea nuestra arma de salvación que ese sea nuestro diario caminar que ese sea nuestro nuestra fe Señor gracias Jesús por tu gran sacrificio tú eres un Dios de amor tú eres un Dios de misericordia tú eres un Dios grande tú eres un Dios pleno solo te pedimos Señor que nos diga guiando que nos sigas llevando de tu mano Jesús te ponemos en tus manos todas las necesidades que cada uno tenemos y te amo las gracias Dios porque hasta hoy tú nos has protegido hasta hoy tú nos has protegido salvado y nos has guiado en nuestro camino a ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos amén amén y la gloria de los siglos Gracias.